Cuatro tiempos, un penal errado y una tanda de penales para determinar que Senegal gana su primera copa africana. Quédate que te cuento cómo fue que el conjunto dirigido por Cicé derrota a la Gran Egipto de Salah 4 a 2 por penales. Comenzamos. Comenzamos en la introducción, hoy vamos a hablar de lo que pasó en la victoria por penales 4 a 2 de Senegal ante Egipto 0-0 en los 120 minutos. Comenzamos en esta octava edición del partido del Libri, ya lo expliqué en vídeos anteriores, pongo cuatro partidos de los fines de semana que más me gustan, eligen cuál es para ustedes el mejor, votan y en esta ocasión ganó Senegal-Egipto y acá los traemos. Había buenos partidos, Barça-Atlético, Milan, Inter, el clásico del derbi de la Madodina, pero terminó ganando el Senegal-Egipto. Comenzamos con las formaciones, donde Senegal salió con una 4-3-3. En el arco teníamos a Eduard Mendy, arquero del Chelsea, línea de cuatro centrales, con Sar por derecha, pareja de centrales Koulibaly y Diallo, el del PSG. Lateral por izquierda teníamos a Cis, pareja de, pareja no, trío de mediocampistas que se encontraban en el medio. Teníamos a Kobiate por derecha, en el medio Mendy y por izquierda Ganagay, el jugador del PSG. Y los tres de arriba teníamos a Medi-Dieu como delantero centro, Mane por izquierda y Malazar por derecha, director técnico Cise. Y el lado de Egipto, con unos nombres un poquito más complicados, en el arco teníamos a Gaboul, donde salía con una 4-3-3. En el arco Gaboul, lateral por derecha a Jour, pareja de centrales Monem y el Güené. Y lateral por izquierda teníamos a Fatou. Los tres del medio eran Fatih, el Neni y al Zubaya. Y delanteros teníamos a Mohamed Salah por derecha, por izquierda nos encontrábamos a Marjou. Y en el medio como delantero centro teníamos a Mohamed, director técnico Keroz, pero no estaba en la cancha. Comenzamos dentro de todo con el partido. Con qué pasó en estos cuatro tiempos. Que no fue algo muy deslumbrante que digamos. En el primer tiempo veíamos a una Senegal constante, una Senegal atacando, queriendo salir a ganar esa final. ¿Cómo se tienen que jugar las finales? Potente, con ritmo, con actitud, con todo. Hasta que encuentra un penal de la banda de Cis, donde tiene un buen avance, lo cortan. Penal adentro del área, Mane va, le dice a Gaboul, mirá, te lo voy a tirar a la derecha. Vos haces lo que quieras, pero yo te lo tiro a la derecha. Gaboul se tira para el otro lado, Manelo patea para el otro lado y ataja al arquero de Egipto. Lo que podría haber sido el primer gol de Senegal. Y capaz, por qué no, darle la Copa Africana, se lo ataja y el partido continúa. ¿Continúa con qué? Con un Egipto no jugando tan bien, pero siendo que no juega tan bien, siendo que no teniendo nada y sin atacar. Estaban dando buen partido, muy buen ida y vuelta, un poco sucio, un poco de patadas, un poco de muchas amarillas que hubo en el primer tiempo. Hubieron muchísimas. ¿Qué Cis? ¿Qué Coulibaly? ¿Qué Dialó? ¿Qué Gay? Había una cantidad de amarillas inmensas para ambos equipos. Para los dos equipos estaban siendo unas... la cartulina amarilla se mostraba para los dos bandos. Un árbitro un poco no tan deslumbrante. ¿Hizo bien su trabajo? Sí, lo hizo bien el árbitro, pero no estuvo tan sólido. Continuamos con el partido. Senegal estaba jugando mucho mejor. Estaba aunque sea dando fútbol en estos 45 primeros minutos. Y Egipto estaba... A ver, yo acá vengo a jugar de contrataque con Salah, Mohamed de punta y Marjau por izquierda. Yo vengo con esos tres. Jueguen arriba y no me molesten más. Ese fue el planteo de Queiroz. El partido continuó 0-0 en el primer tiempo. Que fue uno de los mejores de los cuatro tiempos. Fue el mejor. El primer tiempo fue energizante. El segundo tiempo continuó con una Senegal constante. Una Senegal pegando, una Senegal molestando, llegando al arco de Gabou. Siendo una figura, sacando cualquier cantidad de pelotas. Que a Cobiate, que a Isma Al-Azhar, que a Mané, que a Boulaie Díaz. Sacó. El arquero fue la figura del partido. Mismamente por la Federación Africana. Y también por mí. Dicho por mí, fue la figura del partido el arquero. Muy buena actuación. El partido continuó. Egipto siguió con su mismo planteo. Yo juego con los tres de arriba. Unos pares de cambios ahí arriba también. Sin sacar a Salah. Pero entrando Trezeguet. Entrando Molawi. Y así el partido siguió. Y Senegal siguió en el mismo ritmo. Y Egipto recién al 80. Se acordó que tenía que ganar esta final. Y empezó a jugar a los pelotazos. Pelotazo va. Pelotazo viene. Pelotazo va. Pelotazo viene. 93 minutos. Se termina el partido. El partido vamos a alargue. En los alargues no pasó absolutamente nada. Unos alargues. 30 minutos de aburrimiento puro en el fútbol. Y ahora vamos a lo importante. ¿A qué pasa en la estanda de penales? Sorteo. Koulibaly se ve las caras con el árbitro. Salah se ve la cara con el árbitro. Koulibaly le ve la cara a Salah. Salah Koulibaly. Y es el sorteo. La moneda la tira. Koulibaly elige. Pierde Koulibaly. Gana Salah. ¿Qué querés hacer? ¿Lo pateás primero? ¿O atajás primero? Yo lo atajo primero. Bastante polémica esa decisión. Muchos lo están haciendo hoy en día de patear primero. De atajar primero. Pero Salah lo elige. Va. Primer pateador. Koulibaly. Capitán. Pone la pelota. Patea. Muy bien pateado. Adivina el arco del arquero. El Hadari le dio la botella al entrenador de arquero. Le dio la botella llena de los pateadores. De todos los 11 jugadores de Senegal. Le dio a donde lo patean comúnmente. El arquero adivinaba palo. No pelota. Y era el gol para Senegal. Primer penal para Egipto. Lo patea Sissó. Patea bien. Cruzado fuerte. Uno a uno. Segundo penal le toca a Diallo. A Abduao Diallo. El jugador del PSG. Lo patea. Vuelve a adivinar palo. Goboul. Pero no le ataja. Dos a uno. El segundo penal le tocaba al central. A Monem. Lo patea. Gigantesco. Enorme Eduard Mendy. Ataja ese penal. Y el partido queda dos a uno. El turno de Sar. De Boublay a Sar. De coronarse. Es decir. Vamos. Nos ponemos tres uno. Lo iba a adivinar. Un penal tenía que adivinar. Goboul. Lo ataja. Muy bien. Lo ataja el penal. No es que se la encuentra. Lo ataja bien con las manos. T2-1. Turno de convertir para Hamdi. Hamdi patea. Convierte. 2-2. Es el turno ahora de que el que tiene que patear es Diedi. El jugador que había entrado en el segundo tiempo de Alargue. Lo patea. Convierte. Y es el turno de. Es el turno de Mostafa. Hacelo. Hacelo. Y le queda todo en los pies de Salah y Mané. Se enfrentan los jugadores. Mostafa patea. Lo ataja Eduard Mendy. Lo ataja Eduard Mendy. Gigantesco el arquero del Chelsea. Va Mané. Lo tiene que definir. Lo patea. Perfecto. En el mismo lado donde se lo había atajado Goboul. Lo vuelve a provocar al arquero. Lo mete. Y Senegal es campeón de esta Copa Africana. Dos equipos que. Si bien Senegal había llegado con un camino un poco más fácil. Dentro de lo posible. Egipto jugó con Costa de Marfil. Jugó con Marruecos. Jugó con Camerún. Tres principales a ganarla. Y le ganó a los tres. Gigantesco los de Egipto. Llegó muy merecido. Mucho mérito a Egipto. Y capaz un Senegal. Que le ganó sí. Le ganó. Le ganó a Guinea Ecuatorial. Le ganó a Cabo Verde. Le gana en semis a Burkina Faso. Que venía muy sólido a Burkina Faso. Muy sólido a Burkina Faso. Le termina de ganar a Burkina Faso. Viene acá a Egipto. Y le gana a Egipto por penales. La primera tanda de penales que juega Senegal. Egipto ya había jugado con Costa de Marfil. Que Salah define. ¿Está bien? Y esta Copa África llega a su final. Te termina esta Copa Africana. Ya no más Copa Africana. Senegal es el ganador. Por primera vez en su historia. Etiopía tenía una Copa África y Senegal. Con todo lo que había hecho el conjunto senegalés. En los últimos tiempos. Y ahora tenemos que esperar a las eliminatorias. Donde se vuelven a ver las caras. Senegal-Egipto. Uno de estos dos se va a quedar afuera del mundial. O Salah o Mane. Queda afuera de Qatar 2022. Bueno futboleros. Hasta acá el video de hoy. Si les gustó no olviden darle like. Suscribirse. Activar la campanita. Para que lleguen todas las notificaciones. Cada vez que subo video nuevo. Irme a seguir en mis redes sociales. Que les aparece el link acá abajo en la descripción. Y comentarme que les pareció este partido Senegal-Egipto. Partidazo. Partidazo la verdad. Dieron buen espectáculo. El primer tiempo. Los otros tres tiempos. Los otros tres tiempos fueron Senegal-Egipto. Y bueno. Comentarme. Irme a seguir a Instagram. Para así participar del partido Delivery. Y yo soy Emiliano. Y nos vemos en la próxima. ¡Gracias!